En relación a lo de las funciones directivas, nuestras decisiones son nombramientos, cumplan todos los requisitos de prioridad. En eso, una vez que sea oportuno revelar los nombres o compartir los nombres, se hará. Y lo que buscamos es que cumplan con eso que está demandando también la ciudadanía, dado los antecedentes inmediatos. También, en los puestos de regalizas la necesidad de reformar cómo se hace, no nombramientos en varios estamentos, en el caso de los resultados es algo que considera o se debe realizar. Reelección, dirección de magistrados, como comentamos en la campana, y también la selección de las juntas directivas. Entonces, eso será algo de lo que estaremos comunicando de manera autónoma.